Horóscopo Scorpio semanal del 17 al 23 de octubre de 2022. Es momento de empezar a prepararte, Scorpio, porque tu temporada está a punto de empezar. Este domingo el sol entra en tu signo y la energía que vas a sentir va a ser increíble. Por eso, esta semana aprovecha para cerrar capítulos, dejar los asuntos resueltos y así poder disfrutar de todo lo que venga a tu vida a partir del día 23. Estás en un muy buen momento y se vienen momentos aún mejores, pero hay responsabilidades que necesitan ser resueltas. Esta semana tienes que hacer todo lo que sea por quitarte de encima ese peso pesado que lleva trayéndote dolores, de cabeza mucho tiempo. Scorpio, haz lo que sea, remueve cielo y tierra para que sea esta semana. De verdad, no puedes seguir con algo que cada dos por tres te hace pasarte la noche sin dormir. Ya casi lo tienes, solo te falta el empujoncito final. Está claro que esta semana vas a poner fin como sea. No puedes ver cómo sufre una persona a la que quieres mucho. Te duele ver mal a alguien que es tan importante para ti por culpa de segundas personas. Y esta semana, de vez en cuando se te vendrá esta situación a la cabeza y te hará pararte a reflexionar. Darías lo que fuera por tener el poder de entrar en la vida de otras personas e intentar solucionarla. Pero, Scorpio, los problemas son de cada uno y cada persona se enfrenta a ellos como puede y como quiere. Esta semana sigue tu vida, tu camino y los demás que sigan el suyo. Tú solo puedes dar consejos y apoyar a los demás, así que esta semana intenta hacerlo de la mejor manera. Venus entra en tu signo también a partir del domingo, Scorpio. En el amor las cosas van a ponerse mucho más intensas, así que antes de nada, esta semana intenta tener las cosas claras y centrarte en ti. ¡Feliz semana!